Eres el amor más bonito que tengo La verdad en la cual me mantengo Eres el sentir que me hace vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo más Cuanto yo veo en las mañanas Las sonrisas que me dan Tienes para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Tienes para mí Para mí De mi jardín la rosa Que me hace sentir Tienes para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz Oye prenda linda De nuevo Y dice Eres para mí Para mí Ay que bonito es querer Como te quiero yo Eres para mí Para mí Como te quiero yo Nadie te va a querer Habla muy bien ¿Entiendes? Eres para mí Para mí Eres la preferida Por eso te canto a ti Eres para mí Para mí Amor de mis amores Me haces feliz Emor de mis amores Paz Amor de murió Amor de mis amores